Él sacaba la salsa. ¿Y de qué te trata? ¿Y de qué te trata? ¿De un barco o segundos? Yo soy marido. Como les digo. Te pongo un racito a lo que era feriano. Hace tiempo el racito no se te ama. Y le dicen, él es el cocinero. Y así le dicen al cocinero. El jefe lo que era feriano. Y así todos los cocinados. Hasta las cosas bien que él hace, nunca le damos un bebé. Eso va a enterarse. Entonces el hombre toco. A que él no iba a aguantar. Que él es mejor. Pero el tipo termina siendo el mejor. El moreno. Él es el mejor de todos, de hecho. El mejor de todos, de hecho. Él es 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 el mejor de todos. 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 Gracias. 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 Más incómodos aprobarán. 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 ¿Cómo es el agua allá? No es fría que un minero. Llévenlo a ver. Llévenlo a ver. Llévenlo a ver. Así que desví la moto, la camioneta de papá, el soporte y bicicleta del auto, son un mágico de despedida, y hasta el cambio de carga de la empresa, yo te puedo asegurar que esto es una buena comunicación que van a llamar. Llévenlo a ver. 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 Llévenlo a ver.